nunca había grabado en una cabaña en medio del campo bueno no es el campo es el rancho de mi abuela hola hermosas criaturas de dios bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver no estoy donde casi siempre me ven que es a lo mejor en mi cuarto y así porque ahorita estoy en el rancho de mi abuela y aquí hay demasiada naturaleza y bueno gracias a eso es que se me ocurrió hacer este vídeo estar de que estamos en épocas que no son de lluvia la verdad es que todo está bellísimo y me encanta como muchos de ustedes saben a mí me encanta la naturaleza y una cosa que siento que me acerca mucho a dios y me conecta de una forma muy linda es justamente la naturaleza y por eso y como ustedes ya vieron en la miniatura de este vídeo este vídeo se tratará de cómo conecto con dios en las cosas que parecen simples o cosas cotidianas pero donde nosotros también podemos conectar con dios así como dios está en las grandes cosas también están las pequeñas porque así como dice su palabra toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de nuestro padre así que en este vídeo les enseñaré un día normal cotidiano en el rancho de mi abuela algo lejos de donde yo vivo y ciertas cosas que siento que puedo apreciar más al tener una relación con dios y que puedo disfrutar y gozar más gracias a que todo lo veo de una forma distinta porque sé quién es su creador y sé que yo soy parte de esa creación también y también para darnos cuenta que podemos incluir a dios en todo lo que hacemos que muchas veces hacemos muchas cosas sin tener presente a dios en lo más mínimo cuando todo lo contrario perfectamente podemos incluir a dios sin todo porque él está en todo y está pendiente de todo lo que tú hagas y pendiente de todas sus emociones y de tu mente y de tu corazón y de tu cuerpo en todo está pendiente y bueno detrás de estas horas vividas que ustedes verán en un momento no podía más que pensar y recordar en esta parte de la biblia que habla acerca de la vida de elías donde nos muestra la palabra de dios como pasaba el viento súper fuerte y ahí no estaba dios como pasaba fuego y ahí no estaba dios como había un terremoto y ahí no estaba dios que ellos estaban en una pequeña voz en un susurro muy apacible ahí dios le habló a elías y muchas veces nosotros esperamos ver grandes señales mensajes o muestras donde dios nos hable pero no nos damos cuenta que dios nos habla constantemente a veces en pequeños detalles todo esto con un propósito de que nosotros podamos estar tan concentrados en él que incluso en esas pequeñas cosas también lo podamos notar porque créeme que si dios quiere que lo voltees a ver de una lo puede hacer con un mensaje enorme en el cielo o con una voz súper fuerte que escuches de la nada pero detrás de eso no habría una lección habría un cambio en nosotros y a lo mejor nuestro corazón no estaría siendo formado y pulido para que aprendamos a callar el mundo y centrarnos en dios en lo importante sigue que todavía puede tener sus contrastes sus bellezas sus no tan bellezas o sea cosas no tan agradables pero por más difícil que a veces sea hay que despertar con esta ilusión que tenemos otra oportunidad para conectar con dios bueno así que los dejo con las anteriores horas vividas a que compartan conmigo esta hermosa conexión que tengo con dios en esos pequeños momentos y pequeñas cosas que tú también puedes hacerlo donde sea que estés ok ok lo primero que hice el despertar fue salir a tomar tanto aire para después ya empezar a hacer mi devocional y después hice mi devocional como normalmente lo hago y también subí unas cuantas historias para instagram y después de eso salí miren qué vista tan hermosa la había visto muchas veces y nunca me había parecido tan linda como ahora gracias por mis piernas hermoso perrito no voy a estar chiquitín ay si querías amor velo ay qué bonito después me puse a orar para entregarle a dios mi ejercicio ya que es muy bueno agradecer por el ejercicio que podemos hacer porque nos podemos mover y también entregarle ese movimiento darle gloria a dios y como dice su palabra que cualquier cosa que hagamos la hagamos como para el señor es en este momento cuando ya no puedes más cuando hay que ofrecerlo otra vez a dios todo esto y agradecerle porque te puedes mover es que por el dolor y ofrecer ese dolor más que eso es agradecer porque te puedes mover y porque este dolor de ejercicio es para algo bueno para ejercitarte no dolor de sufrimiento tomé tantita agüita para hidratarme también calme mi corazón con respiraciones y agradecí finalmente por el ejercicio que había hecho también fui a visitar los animales del rancho me ahorita no quiere hacer ruidos pero les voy a dejar un vídeo donde si quiso hacer ruidos súper lindos como se dice bal balar me caí pero estamos bien ah mira quién me viene a consolar me quita por favor eso ahora desde que conozco más de dios es imposible que vea a las ovejas igual vean ella se llama nube y ya no está teniendo más confianza después que nos tenga más ya la vamos a soltar de aquí pero vean qué linda está preciosa y de ella se deja acariciar mientras le demos comida ay qué bonita mira eso es chiquita ay cochita mami miren cómo se deja y este perrito se lleva muy bien con ella vean ven cómo la chupa ese es el que es un poco más el mendín los dos son cachorros hola josefina cómo está la más guapa oigan pues ya me bañé y fíjense que he estado disfrutando demasiado mi skin care routine y yo creo que algo fundamental de que la estoy disfrutando mucho es que es muy corta si no no la podría hacer diario y me desesperaría pero realmente estoy muy agradecida con dios porque me puedo dar ese cuidado porque tengo ese tiempo y ya simplemente es algo que disfruto yo creo que esa es la clave de buscar a dios y de estar bien con dios cada cosa que te da agradecerla y disfrutarla como si fuera la gran cosa aunque no sea la gran cosa yo siento que sí es más padre disfrutando cada detallito oigan les voy a enseñar mi outfit acuérdense que estoy en el rancho de mi abuela y por eso me vestí como vaquerita fíjense que hace rato fui a la tiendita con mi hermano es lo padre yo creo de los pueblitos del rancho y así a diferencia de donde yo vivo que es ciudad que todo tienes que hacerlo con carro pero en cambio aquí no aquí está padrísimo porque aquí quieres ir a un lugar y lo haces caminando y nada más te llevas a tu perro para tener seguridad no te vas en bici y eso está padrísimo y fíjense que últimamente eso es algo que agradezco como el hecho de poder caminar a lo mejor suena como que muy no sé cursi o básico porque pues nosotros tenemos la bendición de poder caminar pero también mucha gente no y simplemente detallitos así es lo que te alegra tu día cuando aprendes a valorar mucho más las cosas y aprendes a vivirlas en ese momento algo que por ejemplo me ayudó demasiado para no estresarme y así o agobiarme sobre todo fue una predica que escuché una vez de mi pastor en el que decía que la fe que hoy tenemos es la fe que nos basta o sea cada día recibimos una dosis de fe y lo que tenemos hoy es para combatir este día para vivir este día como bien he escuchado un día a la vez y Dios nos da esta dosis de fe que es para hoy ya mañana veremos y como dice la palabra de Dios cada día tiene su propio afán así que la fe que hoy tengo me bastará para hoy ya veré después no sé en la universidad ya veré después cuando me case o cuando tenga hijos porque luego entramos en esto de sobrepensar o pensar demasiado en el futuro y nos agobia pero realmente es el arte cuenta que estás aquí y que la fe que hoy tienes y la dosis de amor que hoy tienes es con lo que vas a combatir ese día y vas a ver que es más que suficiente lo que hoy Dios te da aparte de que cada mañana la misericordia de Dios se renueva y así igualmente nosotros tenemos que estar así dispuestos a renovarnos cada día y llenarnos de una nueva dosis de fe por eso también está necesario cada día buscar de la palabra de Dios como si ayer no hubieras hecho nada de leer la Biblia, de orar así como si cada día fuera otro show porque literalmente así es y también algo que ayuda a disfrutar es vivir ese momento como si no hubiera nada más centrarse solo en eso y ya como ahorita me voy a maquillar y literalmente luego tendemos a a mientras hacer algo empezar a pensar en otra cosa y qué voy a hacer y tal, tal, tal pero eso nos quita mucho la tranquilidad y nos hace perdernos el momento que estamos viviendo ahorita así que, digamos, ahorita me voy a maquillar y me voy a concentrar solo en eso y si vas a hacer otra cosa aprovechala sea para orar y nada más si no te puedes estar en una cosa o si mientras te estás arreglando o maquillando o haciendo lo que sea ya estás pensando en algo que te abobia bueno, entonces ponte a orar y usa ese tiempo para algo más lindo y que te da tranquilidad y que aparte aprovechas mejor el tiempo y eso orando porque luego queremos aprovechar el tiempo y mientras hacemos algo nos ponemos a pensar pero eso solo nos quita la tranquilidad si realmente quieres disfrutar ese momento pero al mismo tiempo aprovecharlo entonces ora mientras haces eso aunque sea algo mínimo como maquillarse o arreglarse mejor me cambié de lugar para disfrutarlo más aparte aquí está hermosa la vista y me encanta ver las montañas porque así me doy cuenta lo pequeña que soy y hace poco me acabo de dar cuenta que realmente amo amo las estrellas me encantan las estrellas aquí el cielo en el rancho se ven demasiado las estrellas porque no hay contaminación y wow o sea me enamoré me enamoré están hermosas definitivamente el cielo da gloria de Dios amo este versículo aquí lo pongo estoy lista más no arreglada se preguntaron María ¿por qué no estás arreglada aún? bueno bueno porque como le aprendí a alguien una vez escuché que dicen a mí no me gusta que me digan que estás arreglada vete a arreglar no ya somos hermosas o hermosos como somos y no tenemos que arreglarnos nada si quieres ponerte decoración está bien así le llamaremos decoración pero nada de arreglarte solo se arregla lo defectuoso y en Cristo no tenemos defectos ya me puse muy profunda con esto del make up pero va a sumar perdonen las botas de mi hermano y su casco para andar en bici hola oigan quise grabar ahorita que está el airecito para que lo oigan si no lo pueden sentir al menos que lo oigan no sé si se está alcanzando a oír en la cámara pero me encanta tanto cuando llega el airecito y no tienes frío no sé si me estoy dando a explicar pero esa sensación de que llega el airecito y lo sientes rico no con frío es una sensación increíble miren esto y luego ver los árboles moverse creo que hay un versículo que habla que el movimiento de los árboles también alaba a Dios y está increíble pero no sé como que esta conexión entre ver el aire que me mueve a mí siendo un ser tan pequeño y que mueve también hasta los árboles más grandes es como algo increíble en el que me muestra que todos nosotros somos creación ¿no? por más grande o chico que seamos y bueno pasando lo sucedido quiero buscar el río porque yo me acuerdo que aquí había un río por acá así que voy a buscar el río a ver si lo encontramos igual ya está nos metemos mi hermano me acaba de hacer bullying porque me dice que obviamente cómo no va a seguir el río ahí pero yo me acuerdo que de repente se secaba entonces probablemente todavía no está aparte estamos en una época medio seca entonces voy a ver si está el río pero más bien me refería a si estaba el río ahí con demasiada agua perdonen ese bulto de ahí es que estoy comiendo chicle miren quién nos visitó güero güerito es mucho acabo de encontrar algo aquí escrito pero no le entiendo nada solo veo esta M de aquí y una I vamos a suponer que la M es por M de María ay qué hermoso vean esto el airecito no sé si es que estamos aquí pero hay demasiado viento increíble vean el árbol cómo se ve está altísimo no había tanto viento hace rato ¿verdad Pablo? al menos hace rato no se sentía pero a mí me encanta este airecito miren esto es a lo que me refería si encontramos agua pero ahorita está en épocas secas o sea totalmente secas y aparte creo que ahí hay como piedras y así que hizo como obstrucción al agua pero vean esto es a lo que me refería encontrar el laguito pero bueno voy a buscar a ver si hay partes más ondas no lo sé vamos a buscar uy vean esto se ve interesante aquí abajo hay como un hoyo pero no se sienta sinceramente no se sienta vámonos por otro camino mejor que esto se trata de conectar con Dios no irse con Él ¿verdad? todavía tenemos que estar en esta tierra todavía no hay que partir así que con cuidadito toma campirana Pablo me va a abandonar Pablo ya hizo retirada ¿qué? por mi bici híjole el traicionero va por su bici para que se le haga más fácil el camino yo en cambio aquí voy paso 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 híjole ¿a qué hora puse tanto zoom? ¿qué onda? perdonen mis tomas todas loquillas pero es parte de hacerlo con naturalidad Pablo ya llegó y yo estaba aquí en esta sombrita que me está haciendo este bello guayabo de aquí vamos a seguir caminando ¿eh? hay una guayaba riquísima ¿allá arriba? a ver fíjense la fe de Pablo todavía ni come la guayaba y ya dice que está riquísima a ver si es cierto que está rica tiene un hoyo de pajarito bueno la fe la tenías oigan ven como tengo las botas pero vean ya en el camino se ve más hidratadito se ve el agua estamos en épocas de sequía pero pero vean qué padre ya encontramos un poco más de agua obviamente ahorita no es época de lluvias así que pues no me espero un río pero vean ya empieza el agua y luego aquí está como un pozo un ojo de agua no sé cómo describirlo como que de aquí brota el agua pero está bastante padre obviamente ahorita todo está muy seco pero está bonito y me encanta ver cómo el agua viene y quién sabe desde dónde viene eso me parece hermoso fíjense eso que ven así como si estuviera temblando el agua es porque recorre el agua y quién sabe desde dónde viene oigan ya me cansé porque como vieron no hice ejercicio estoy bien agotadota pero realmente es muy bonito ver la naturaleza así no como algo incómodo porque muchas personas ven la naturaleza como algo incómodo o los mosquitos y no sé qué que los mosquitos sí son incómodos la verdad pero hay tantas cosas tan bellas en la naturaleza pero yo ya me cansé así que voy por agüita porque me está doliendo la cabeza saben qué igual y también necesito proteína pero ahorita me acordé gracias a Pablito que aquí hay nuez de macadamia y qué mejor comida para poder tener esos nutrientes la proteína y todo eso aquí está el arbolito de macadamia pero vean ahorita les voy a mostrar no te apenes a la cámara pura gente hermosa es la que sigue esta cuenta pero vean a ver ahorita Pablo nos va a explicar aquí este tiene como una capita es con la que crece muy delgadita pero después esta capa y ahora que se les quita esta capa estará así y esto es lo duro va a estar súper difícil está esta piedra con una piedra lo va a abrir esta chiquita wow hey ¿por qué te la trabas con hijo? yo me la quiero comer esta está muy verde ¿no? no bueno según yo y mis experimentados años en las nuez de macadamia no hombre no apenas ayer yo creo que empecé a abrir las nuez de esas ahora lo voy a intentar yo que soy yo la que se está muriendo de hambre bueno no de hambre pero necesito energía y no traigo agua así que de algo me debe servir esta nuez llena de nutrientes esto es buenísimo es una maravilla de Dios o sea ningún suplemento alimenticio ni ningún polvo de proteína nada es mejor que una rica nuez o algo hecho por Dios hey pero tampoco me voy a hacer bien que traigo aquí mis papas ay pero que belleza vean esto están llenos de durazno vean vamos a ver si encontramos uno que no esté tan tan verdecito pues yo digo que este está bueno ay y Pablo véanlo con tal de tener una guayaba hasta donde sube voy a lavarlo y ya les contaré que tan rico está huele riquísimo son rusas solo Pablito me entiende cuando se emociona por la comida que Dios crea ven ay gracias ay qué bonito niño oigan me cambié a estos pantalones por un rato porque me voy a subir al tombren porque quiero esperar a ver el atardecer y también las estrellas que aquí se ponen bellísimas se ven hay muchísima más visibilidad porque no está la contaminación tan fuerte como la ciudad así que pues vamos a verlas al rato vean qué hermosa vista hay aquí arriba del tombren así me puedo quedar por horas y luego pasan los pajaritos preciosos y yo soy la más feliz del mundo es tan tranquilo esto de verdad y no hay nada más relajante que literal respirar y al mismo tiempo ver cómo las hojitas se mueven por el aire sé que suena súper cursi pero cuando profundizas en eso es hermoso ya estamos a nada de que empiece el atardecer sé que parece que falta un buen de tiempo pero si vieran cómo son las cosas aquí o sea de verdad que puedes irte atrás un segundo por un vaso de agua y regresas y ya el atardecer pasó es demasiado rápido y dura muy poco pero se ve hermoso voy a buscar videos para enseñarles y lo voy a poner aquí en la pantalla a ver si los encuentro de los hermosos atardeceres que he visto aquí en el rancho y bueno yo la verdad conecto en estas pequeñas o grandes cosas como un atardecer con Dios pero eso no quiere decir que necesariamente tú conectes con Dios por ejemplo con la naturaleza en mi caso si es así pero no necesariamente con el tuyo y eso está perfectamente bien mientras tengamos una relación con Dios bíblica lo demás no debemos de por qué compararnos con otras personas mi relación con Dios puede ser de una forma tu relación con Dios puede ser de otra pero lo importante es que sea una relación que busquemos cada día que crezca y que sea una relación que sea totalmente bíblica y acerca de lo que Jesús nos vino a enseñar esta tierra tal vez tú conectas con Dios a la hora de servir o tal vez pasando tiempo con tu familia pero lo más importante es nunca sustituir el momento de tener tu devocional o de leer la Biblia o de alabarlo o de orar con a lo mejor estos momentos que tal vez sientes que te conectan con Dios porque es muy importante el sí buscar cosas que nos conecten con Dios pero sobre todo saber que no sirve de nada a lo mejor el sentir bonito o algo si no lo empezamos a conocer más empezamos a buscar más de Dios profundizar más porque así hasta conectar con Él de esta forma por ejemplo yo con la naturaleza es más significativo cuando conoces más de Él esta conexión sea totalmente bíblica y llena de hambre de querer conocer más a Dios no nada más experimentar cosas no nada más por ejemplo adorar a Dios porque queremos experimentar o sentir algo sino buscar tener una relación con Dios para conocerlo más tener esta hambre de conocer su palabra no basar nuestra relación con Dios a base de sentimientos y cosas lindas porque el día de mañana que vengan estas pruebas y todo todo esto lindo de sentir a Dios o por ejemplo experimentar algo en la alabanza cuando lo escuchas todo eso está hermoso pero todo eso si lo tenemos sin un conocimiento de Dios de su carácter de sus planes realmente vamos a pasarla muy difícil en nuestras pruebas que vamos a tener y en las aflicciones que Jesús ya nos advirtió que vamos a tener en este mundo no quiero que vean esto tan precioso y bueno yo definitivamente no podría conectar con Dios de esta forma tan linda si no previamente hubiera tenido una intimidad con Él de leer la Biblia de comprenderlo de que me sorprendiera al leer su palabra el que me respondiera al abrir mi Biblia ya que conoces un poco más de Dios es que puedes empezar a experimentar esto de otra forma ves el mundo o de otra forma porque ya conoces al creador de esta tierra y en esta tierra yo siempre encuentro obsidiana no sé si conozcan la obsidiana pero a mí me encanta y voy a empezar a hacer collares con ella y vean justo aquí encontré un pedacito he encontrado pedazos más grandes pero es súper lindo me encanta encontrármelo son estos los momentos los que tenemos que recordar cuando estemos pasando por cosas difíciles recordar que Dios siempre nos tendrá un nuevo amanecer y que si hoy estamos bien cuando la pasemos mal y no estemos bien saber que podemos regresar a este estado e incluso en Cristo uno mucho mejor recuerda que hay muchas cosas aún más por vivir muchos atardeceres más que ver muchas personas más que conocer incluso puede ser que todavía no conozcas a todas las personas que te van a amar un día faltan muchísimas cosas más muchísimos propósitos más que cumplir las cosas no tienen por qué ponerse peores al contrario ahorita nosotros estamos sembrando y tal vez no siempre va a ser fácil sembrar y menos en una sociedad en la que te dice que lo dejes de hacer pero un día vamos a poder cosechar porque Dios no lo prometió así que las cosas siempre van a mejorar mientras tú te dediques a sembrar cosas buenas en el reino de Dios y en esta tierra como se siembra dando más de Dios y buscando hacer su voluntad wow cada vez se pone más rosa que increíble oigan cuando crees que ya no se va a poner más bonito todo el atardecer se pone aún más hermoso vean esto ya hasta las nubes de acá se están poniendo rositas y yo que pensé que ya se estaba poniendo otra vez como blanco oscuro no sé wow no toda en la vida son sonrisas pero si se puede pero si se puede y cada vez que se pueda tú sonríe que tienes otro día para ser feliz para conocer a Dios nuestro propósito en esta tierra no es ser felices porque créeme que si confías en Dios te esperará una eternidad llena de felicidad y gozo en esta tierra tenemos un propósito mucho más grande y es decidir por voluntad propia querer seguir a Cristo decidir en esta tierra querer buscarlo y mostrarle a las personas acerca de Él y así si en esta tierra con tantas distracciones aún así quisimos buscar a Cristo por voluntad propia con libre albedrío pues vendrá la otra vida ahora sí la buena la vida eterna donde estaremos toda una vida con Él si en esta vida no aguantamos ni cinco minutos con la Biblia abierta ¿cómo pensamos pasar una eternidad adorando a Dios viéndolo cara a cara? cuando vi que ya el sol realmente estaba yendo y ya estaba empezando a oscurecer me fui a poner esta sudadera para ir a ver las estrellas oigan ya estoy acá afuera les quiero enseñar las estrellas y también la luna pero vamos a ver si se alcanzan a ver las estrellas que yo sí las estoy viendo pero espero que se pueda ver acá en la cámara wow me encanta Dios mío qué grande eres tal vez no se enfoca pero pueden ver las lucecitas la de abajo es la luna luego arriba esos dos creo que son dos planetas no sé pero se ve precioso ve Pablo qué belleza qué belleza mira ahí se ve ahí se ve una estrella iba a decir que eso es una estrella iba a decir que eso era una estrella y realmente es un una cosa ahí no sé para internet pero vean acá están las estrellas apenas alcanzan a ver si no lo alcanzan a ver vayan y tú vanle el brillo a su pantalla y váyanse a un lugar oscuro para que puedan ver las estrellas que estoy mostrando que solo se alcanzan a ver las que están muy fuertes como esa y esto wow oigan vean qué increíble esta aplicación que Pablo tiene pasas así el celular por todo y mostras una enfocas una estrella y te dice qué qué estrella es ¿no? y también la constelación que está ahí lo pasas por todo aquí está el cinturón de Orión María qué padre a ver ahí está wow qué padre ese es Marte aquí vamos a elegir Venus por ejemplo vemos el circuito que hace Venus está súper oscuro y se ven demasiado las estrellas pero tristemente la cámara no lo capta y una vez más vemos las maravillas de Dios cómo el lente hecho por un humano como es esta cámara no logra captar lo que los ojos humanos creados por Dios sí ven y eso es precioso creo que ahí se alcanza a ver un poco esta aplicación está padrísima porque incluso si apuntas al suelo se ven las estrellas que hay justamente viendo hacia abajo está muy padre porque lógicamente en la tierra donde estamos pisando también abajo de eso hay universo estamos rodeados de universo del espacio pues y eso está hermoso oigan pues ya estamos aquí en el tombling y les voy a enseñar aquí unas cuantas fotos porque cuando grabas no se ve bien pero cuando tomas la foto como que se capta un poco más así que aquí les dejo las fotos y está precioso llena de estrellas ahorita estamos aquí acostados en el tombling y está precioso ¿verdad Pablo? sí será hermoso wow me encanta voy a hacer un té de naranja siempre que como cualquier fruta me pregunto o sea ¿quiénes fueron las primeras personas en saber que esto es comestible ¿sabes? porque yo veo esto y digo ¿qué es? y nada que adentro hay un manjar increíble creo que en un día por más simple o increíble que sea podemos encontrar a Dios en los pequeños detalles hay un pasaje en la Biblia que se los voy a dejar aquí y leanlo y me encanta esa parte porque muchas veces buscamos a Dios en las cosas grandes pero Él también está en las cosas pequeñas en los pequeños detalles en agradecer cada cosa y eso definitivamente trae una mejor actitud trae gozo y acercarnos más a Él aprendemos a valorar más las cosas por más grandes o pequeñas que sean así que gracias por acompañarme en este video Dios los bendiga es su turno bye bye ¡Suscríbete!